El modelo que tengo a mi lado, el RX, es uno de los modelos más exitosos en la historia de Lexus, pues hasta la fecha ha cosechado unas ventas de más de 3,5 millones a nivel mundial. La marca premium japonesa ha lanzado ahora la quinta generación y para probarla me he desplazado hasta Estados Unidos, uno de sus principales mercados. ¿Será la quinta generación un buen botón de muestra del dicho de que no hay quinto malo? Voy a comprobarlo. El nuevo Lexus RX, que está basado en la nueva plataforma GAK y ha sido concebido desde cero, incorpora el nuevo lenguaje de diseño que combina lo visto en el nuevo NX y en el flamante RZ. Así, integra lo que en Lexus denominan nueva carrocería de doble punta, resultado de integrar el concepto de la doble punta de flecha en todo el frontal del vehículo. Lo cierto es que este nuevo lenguaje dota al Lexus RX de un aire más refinado, menos radical de lo que resultaron los frontales de generaciones pasadas. Además, da la sensación de que el nuevo RX es más más bajo y más aplomado, a base de haber estirado los grupos ópticos frontales. El lateral del nuevo RX, por su parte, ha ganado a mi juicio muchos enteros, gracias en gran medida a la característica del pilar posterior negro, denominado techo flotante, que le otorga una línea coupé con un toque mucho más deportivo. La zaga, por su parte, incorpora el lenguaje de diseño que ya vimos en el NX de segunda generación, con la palabra Lexus incorporada en el portón trasero y la línea lumínica de led que abarca de un extremo a otro. El interior del nuevo Lexus RX incorpora el Tazuna Cockpit. El diseño Tazuna, que significa riendes del caballo en japonés, se basa en un tipo de puesto de conducción orientado al conductor, quien tiene todo a mano. El nuevo RX cuenta con último en asistentes y ayudas a la conducción, como cámara aparcamiento con visión 360 grados, sistema de aparcamiento avanzado, desarrollado a partir del buque insignia LS, Lexus Safety System Plus 3, sistema de precolisión, sistema de cierre electrónico y latch y un largo etc. El nuevo Lexus RX está disponible con tres motores. El motor de acceso, el 350h con 250 caballos. En el otro extremo está el 500h, que es una novedad, turbo híbrido, 371 caballos y que está pensado para atraer a los Petroheads. Y es un motor muy, muy emocionante. Y luego, justamente en el punto medio, está el 450h Plus, híbrido enchufable, con 309 caballos de potencia y hasta 65 kilómetros de autonomía en eléctrico puro. Según nos han contado los responsables de la marca, este motor, precisamente el 450h Plus, que es el que estoy probando en este momento, es el que va a concentrar más del 60% de las ventas en España. Y mis primeras impresiones no pueden ser mejores. La verdad es que se muestra muy ágil, es muy cómodo, sobre todo muy equilibrado, cuando en el paso por curva se dota el gran trabajo que se ha hecho sobre el chasis, porque es mucho más rígido, lo cual le aporta mucha estabilidad. Y sobre todo, a destacar, es el gran trabajo que se ha hecho en el apartado de insonorización. La verdad que es cierto que ahora vamos en el modo eléctrico, pero lo que más se oye es precisamente el ruido de la rodadura, de los neumáticos, porque por lo demás es fabuloso cómo va. Como digo, es un motor muy equilibrado, perfecto para carreteras como Estados Unidos, donde tampoco se puede correr mucho, no es cuestión de llevarnos una bolsita a casa. Y lo más importante, tiene una autonomía en eléctrico puro que te puede salvar bastante el bolsillo. No es tan emocionante como el 500h, pero para mi gusto es el modelo equilibrado. Un último apunte sobre el cockpit es lo referido al manejo del botón táctil de los modos de conducción a través del volante, que se proyecta en el Head-Up Display. Yo pensaba a priori que el manejo sería más complicado, pero lo cierto es que me resultó fácil e intuitivo.